Mentiras son todas mentiras Cosas que dice la gente Decir que este amor es prohibido Que tengo cuarenta y tú veinte Que yo soy otoño en tu vida Y tú eres dulce primavera No saben que guardo un verano Que cuando te miro te quema Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Es el amor lo que importa y no lo que diga la gente Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Toma mi mano Camina conmigo Mirando de frente No importa que a mí no me entiendan No importa que a mí no me entiendan Y que por lo bajo comenten Que existe una gran diferencia Que tengo cuarenta y tú veinte Que yo tengo muchas vivencias Y tú tienes tanta inocencia No saben que nuestro secreto Es tu juventud y mi experiencia Cuarenta y veinte Es el amor lo que importa y no lo que diga la gente Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Toma mi mano Camina conmigo Mirando de frente Mirando de frente Es el amor lo que importa y no lo que diga la gente Es el amor lo que importa y no lo que diga la gente Cuarenta y veinte Es el amor lo que importa y no lo que diga la gente